Muy buenos días a todas las personas que nos siguen en nuestro programa de diálogos en la pandemia de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, donde siempre tenemos a una persona de la celebridad, una persona de las artes escénicas, una persona de la televisión, que está conversando sobre esas canciones que les acompañan en esta realidad y la nueva realidad que tenemos ahora todos en Bogotá y en el país. Y hoy tenemos el inmenso placer de invitar a Margarita Ortega, una de las caras de las noticias de nuestro país, una de las personas que ha tenido que transmitir muchos de los mejores momentos que ha tenido Colombia en los últimos años y también de los peores. Así que, Margarita, gracias por estar con nosotros hoy. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Hay disculparte en la cara, pero nada, yo trabajo en la noche, soy una mujer de la noche porque trabajo hasta muy tarde en la noche. Entonces, claro, para mí el día resulta un poco embolatado, pero bueno, ahí se le hace. La neurona está despejándose a esta hora y espero que funcione. Una maravilla, Margarita. Todos te recordamos por muchas novelas que has hecho, también porque has sido presentadora ayer, eres presentadora de un noticiero de televisión. ¿Cómo van esos cambios y esas transiciones que hiciste en tu vida? Porque aquí hablamos un poco de adaptarnos, de cómo acompañamos algunos momentos de nuestra vida, pues evidentemente la pandemia y el momento que estamos viviendo, pues es un momento intenso de modificar muchos hábitos, de construir nuevos hábitos y que en alguna medida la música nos acompaña para llevarlo mejor. Pero tú has tenido varios cambios, varios roles distintos en la televisión. ¿Cómo fue eso? ¿Qué te inspiró a hacerlo? Cuéntanos un poco de ello. Bueno, pues esto es un poco como resumir en una respuesta 26 años de trabajo. A ver, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Yo nunca he tomado ninguna decisión, digamos, de manera, no lo he presupuestado. Nunca me he sentado a armar una estrategia, para decirlo así, con respecto a mi carrera. Yo comencé muy joven, recién con 18 años, y digamos que la vida me ha ido llevando. Yo en principio ni siquiera soñaba con ser actriz o con llegar a la presentación de un noticiero. De hecho, cuando estaba en la universidad tampoco pensé en presentar un noticiero nunca jamás, estudiando comunicación. Pero la vida ha sido muy generosa conmigo. Ha respondido esas preguntas a las que yo, digamos, con autonomía no he podido llegar a una respuesta efectiva. La vida misma se ha encargado de darme esas respuestas y de llevarme por el camino. Entonces, yo llegué al camino de la actuación casi que por un regalo, insisto, de la vida, una bellísima casualidad. Yo soy el típico caso de aquella que va a acompañar a la amiga que sueña con ser una figura pública y se sienta afuera con una mochila a esperarla y a leer. Y cuando sale la persona que está haciendo casting le dice, oiga, ¿usted no quiere entrar? Y ese fue mi caso. Yo, no, la verdad que no. Y finalmente entré y así comencé a hacer comerciales cuando tenía 15 años. Y de ahí para allá todo se fue desencadenando, de verdad, de una ola de sucesos maravillosos. Y así llegué a la actuación. Nunca lo busqué. Yo quería ser historiadora, realmente. Terminé estudiando comunicación porque era lo más parecido, digamos, como al camino de las humanidades que me interesaban. Y así mismo fue pasando mi vida. Entonces, luego me formé como actriz, estudié. Después, por una de esas casualidades, en el 94, en el 95, me llama Ramón Jiménez en su momento y me dice que están haciendo un nuevo noticiero en las mañanas, que era una época en la que no se veía televisión en la mañana, porque la televisión comenzaba al mediodía. Y entonces se iba a colonizar esa franja de la mañana con magazines y noticieros. Y que si yo quería presentar un casting y yo acababa de hacer dos novelas, y bueno, dije, pues vamos, voy a ver, ¿no? A ver qué pasa. Pero jamás fue mi intención, así como jamás fue mi intención de entrarme fuera, ¿me entiendes? De un lugar donde hacían castings, pero a la que me llamaran. Y por ende, tampoco fui a hacer el casting de mi primera novela, digamos, a conciencia. Fui, porque era una estudiante más, que tenía una cantidad de problemas económicos, como todos los estudiantes de provincia que llegamos a la capital. Y dije, bueno, pues de cinco trabajos que tengo en la semana, pues voy a este otro a ver una prueba de trabajo. No era como no, y de pronto me convertí en la protagonista de una novela, y así llegué también al noticiero, y así ha ido pasando mi vida. Entonces, no han sido unas decisiones, digamos, conscientes a la hora de yo ir a buscar que eso suceda en mi vida, pero luego sí he tenido, digamos, la posibilidad de hacer conciencia frente al proceso, frente a lo que debo asumir, a la dedicación con la que debo estar, a la gratitud y la entrega con la que debo estar, porque he sido regalos de la vida, y lo mucho que hay que estudiar y aprender para poderse quedar en el camino. Porque, de todas maneras, yo siempre vivo muy agradecida, no solo por las oportunidades, sino porque he podido ir y volver, ir y volver, y supongo que ha sido, la vida me lo ha regalado en la medida en que mi alma lo ha necesitado. Cuando he necesitado estar en un escenario, ahí ha estado la vida para darme el soporte, y que yo pudiera ser como ese laboratorio personal, integrar lo que necesitaba en su momento a nivel emocional e intelectual, y después me devuelven para trabajar en otro escenario, contando otras historias dentro de otro contexto, y hacer la presentación de noticias y reportería, yo siempre he cubierto cultura. Entonces, pues nada, digamos que en resumen, ese ha sido un poco la cadena de ADN, ¿no?, por decirlo de alguna forma, con la que he ido construyendo mi carrera en todos estos años. Fantástico, Margarita. Es un ejercicio muy interesante para nosotros, que estamos reinventándonos en este momento, ver cómo tú has podido ser una mujer muy exitosa en diferentes roles, y pues los que conocemos nosotros siempre en la televisión, seguramente hay otros más que no, que están fuera del alcance del foco de nosotros los televidentes. Pero en principio, lo que hemos visto es una persona que, a lo largo de más de 20 años, ha estado en la primera plana de la imagen del país, ¿no? Entonces, pues, lo has hecho muy bien para que haya sido una serie de pasos no planeados, pues, te ha salido muy bien el plan no planeado. Porque la vida es perfecta, es absolutamente generosa, y, bueno, uno viene a cumplir lo que tiene que hacer para poder aprender, ¿no? Es la única manera, digamos, como de atravesar el proceso de la vida, es entregarse a la vida misma, y, bueno, se entrega uno a la vida, y la vida nunca deja de sorprenderla. Así es. Margarita, ¿cómo ha sido tu trabajo? ¿Cómo se ha transformado a lo largo de que llegó esta pandemia, que a todos nos ha confinado, y, pues, ahora estamos en una fase de reapertura? ¿Cómo ha sido ese ajuste en tu vida laboral? Pues, a ver, yo la verdad es que he tenido la fortuna, o el infortunio, no sé, de poder ser una observadora, y esta vez, en medio de la pandemia, como con más velas. Porque yo no he parado de trabajar en toda la pandemia. No he parado de trabajar, lo cual ha sido una maravillosa fortuna, insisto, pero también ha sido como ponerme en un lugar en donde recibo con más, digamos, congoja y dolor lo que pasa a mi alrededor. He pasado por todos los estados, ¿no? El de ir con mucho miedo a trabajar, el de entender que simplemente hay que aprender a convivir con esto, el de recibir las noticias complicadas de lo que sucede, no solo en el país, sino en el mundo, el de transmitir la situación en la que estamos en este momento a nivel económico, lo cual creo que es, si no, tan o más complicado como la misma pandemia. Y, bueno, yo, ya te digo, he ido todos los días durante la pandemia a trabajar, con los permisos especiales para prensa, pero no he parado un solo minuto y he podido observar lo que pasa en la calle. Ha sido realmente increíble ver todo el proceso, digamos, de nosotros, estos seres humanos inmersos en esta devastadora consecuencia, para mí, lo digo a nivel personal, de lo que hemos generado por una falta de conciencia en nuestras decisiones cotidianas. Y lo digo porque, sin lugar a dudas, tal vez no sea un reporte científico al pie de la letra, pero sí hay unas evidencias claras de que toda esta situación que estamos viviendo, en lo personal, insisto, para mí, más allá de lo que he podido leer e investigar, pues tiene que ver con que hemos sido, de verdad, bastante crueles en la manera en que nos hemos apropiado del planeta. Y en esa medida, esa explotación desmedida y cruel de los recursos, ese ir más allá de los espacios que contenían todos aquellos micro seres que no llegaban a nosotros porque estaban en sus espacios naturales, y luego hemos rebasado todas estas oportunidades que nos da la Tierra, que se regenere, que se regenere, que muy seguramente seguirá, así nuestra especie no continúe o no continúen las especies que hoy conocemos, pues me ha dado la posibilidad de ver el tránsito de la ciudad en diferentes momentos de la pandemia. Es decir, yo he salido todos los días de mi casa y he podido ver la pandemia con cero gente en la calle, con dos personas muy asustadas en la calle, conmigo devolviéndome a las once y media de la noche de trabajo en una soledad infinita, entendiendo una nueva ciudad con unos nuevos sonidos, escuchando también cómo nos oímos en el silencio de vecino a vecino, y luego empezar a ver cómo se recupera el movimiento con muchísimo temor por parte de la gente, luego con ansiedad y con necesidad. Entonces creo que, digamos, para mí ha sido como una bendición en la medida en que yo he podido hacer una reflexión muy personal y muy íntima de quiénes somos y quiénes podríamos ser después de la pandemia, si logramos entender el mensaje de lo que está sucediendo y las consecuencias que estamos viviendo por cuenta de nuestra inconsciencia. Pues bueno, yo también soy muy sensible a lo medioambiental, creo que esto es una profunda reflexión que tiene que darle a todas las personas. Pues a mi juicio también ha habido una intervención violenta que pues tiene consecuencias. Esta y muchas otras que estamos viviendo. Lo que está pasando en estos días en California pues es terrible. Hace un año estábamos profundamente alarmados con lo de Brasil y esto es de nunca parar si nosotros no hacemos una reflexión muy profunda. Ojalá esto sea el momento para que la humanidad entera que ha sufrido una inflexión tenga una respuesta global. Ojalá, ojalá lo sea. Bueno, yo quiero decir que yo tenía como muchas esperanzas hace un par de meses pero ahora que ya nos estoy viendo salir nuevamente a la calle he perdido un poco la esperanza pero bueno, nada, hay que seguir pensando que van a pasar cosas buenas. Seguramente algo... No, yo tengo fe, yo aún tengo fe. No, no resisto a ello. Pero, Margarita, te iba a preguntar ya que estábamos tocando el tema de cómo has cambiado tu carrera, también cómo has visto los cambios de la ciudad y pues has tenido que transmitir todas estas noticias, todas estas lecturas de los cambios que hemos vivido. ¿Cuál han sido de esas canciones que has utilizado y que has acompañado para tener ese soundtrack de la pandemia? Pues, yo suelo siempre como... Claro, cuando estoy casi todo el tiempo oyendo noticias y cuando voy a hacer el trabajo oigo noticias pero cuando salgo del trabajo trato de escuchar música. Es como mi rato, mi momento especial para escuchar música cuando salgo del trabajo porque la ciudad es otra y, digamos, tengo como el espacio mental y la necesidad de que la música haga por mí lo que ninguna otra cosa puede hacer. O sea, finalmente como que, ah, me da el respiro para poder volver a la casa y entender que, bueno, que al día siguiente volverá a salir el sol. Entonces, la música que he escuchado en esta pandemia es la música que siempre me ha acompañado, que son como mis canciones de hecho tengo una playlist que son como que la llamo mías y que son como mis canciones especiales, ¿no? Ahí hay bastantes ya pero hay unas que son como los himnos de mi vida y que hacen parte de todos los momentos importantes de mi vida y que además quisiera que el día que ya trascienda de, 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 digamos, como de este plano me las pongan, me las pongan todo el rato. Para eso es que hago la lista, de verdad, tengo esa playlist solamente para que me las pongan por favor en ese momento y yo me vaya feliz ya escuchando todas mis canciones que son tan importantes. ¿Y cuál sería la primera de estas, Margarita? Bueno, les voy a poner un poquito de, de esa canción. Es una canción, yo, yo creo que es una canción importante para mi generación. yo me imagino que la gente hoy en día no la conoce, pero digamos que para mi generación o por lo menos para mí lo que significaba ser una adolescente en Cali y lo que estaba viviendo yo en ese momento cuando esa canción se hizo popular, pues era, digamos, es relevante porque era trasgresor, era como un himno del que yo siempre he sentido que uno dice finalmente esta es mi vida y yo la vivo por ser mía como yo quiero. Esto por supuesto sin pasar por encima de nadie ni mucho menos ni respetando a nadie ni a nada, pero, pero si es mía, es como yo siento, como yo me conecto, como yo vibro, como yo, como yo proyecto lo que soy, es mi derecho a ser, ¿no? y entonces esa ha sido como mi defensa de siempre, de toda mi vida, de esta soy yo y es mi defensa a lo que yo soy porque así siento yo la vida. Entonces, se las voy a colocar un poquitico, yo no sé si la conoces, es de Alaska de Dinarama que es un grupo español del New Web Español, la nueva movida española, no me acuerdo de aquí Fantástico, precisamente en una de las conversaciones que tuvimos aquí en los diálogos, revisamos cómo la música puede sintetizar un momento histórico, cómo puede expresar un momento histórico que está viviendo un pueblo, que está viviendo un país y precisamente el destape español que tuvo un boom musical muy importante con mucha influencia para América Latina y para Colombia pues fue quien expresó pues en el cine cuando llegó todo este movimiento de Almodóvar y todos estos grupos españoles pues hubo una expresión artística que respondió a muchas de una mirada muy conservadora en España y a España le pasa que tiene que dar grandes saltos en muy pocos años y eso fue en los años 80 para los españoles. Me imagino que eso tuvo una carga muy importante y eso lo que tiene que ver mucho con lo que hacemos aquí es buscar esas canciones que sintetizan este momento va a haber en alguna ya lo notaremos en algunos meses en algunos años que va a haber toda una reflexión en la novela en la televisión en la música sobre lo que pasó en la pandemia un ejemplo ejemplo más claro es la novela y el libro y la literatura y todo lo que hay sobre el narco colombiano que ha expresado sintetizado y ha hecho la catarsis de ese dolor que fue pues penaz pero eso normalmente viene un poco después ya veremos cuál es esa tendencia musical cuáles son esas canciones cuáles son esas novelas cuáles son esos libros que vamos a producir para tratar de darle sentido a esto que estamos viviendo tan extraño claro digamos que ahí radica la fortaleza la magia y la necesidad de hacer presente la vida a través del arte ¿no? porque por eso desde las cavernas estamos tratando de contar estas historias de narrar lo que nos sucede como colectivo desde las pinturas rompestres hasta los primeros instrumentos musicales entonces claro lo que dices ahora es que tiene que haber una reflexión que podrá ser consciente de parte de los intelectuales que por cierto ¿dónde están los intelectuales? si quieren aparecer y mundo se los agradecerá entonces pero evidentemente tiene que aparecer por parte de los artistas tiene que generarse como algo que sintetice el sentimiento de toda esta revolución interna no decidida por nosotros pero finalmente sí transformadora de lo que ha sido nuestra cotidianidad de nuestros meses y que seguramente nos va a marcar un futuro que será muy distinto a lo que habíamos conocido como sociedad como humanidad que se marcará una pauta así como la gente claro porque es que tal vez lo que ha sucedido con esta pandemia es que la gente que vivió por ejemplo la revolución industrial no se dio cuenta que estaba viviendo una transformación o sea claro les llegaba qué sé yo el tren a por el barco a por el teléfono el gramófono la energía y decían ah wow la energía oh por dios el teléfono pero fue un proceso a nosotros un día nos dijeron ok están en pandemia y se sientan en sus casas a esperar a ver cómo les vamos a contar qué va a pasar con este nuevo mundo entonces digamos que no tuvimos el proceso y yo creo que más que nunca en este instante se hace necesaria la pertenencia y la pertenencia de nosotros los seres humanos a esa urgente necesidad de vernos a través de las artes entonces hoy sí que es urgente y sobre todo pertinente que los artistas comiencen a hacer esta reflexión de qué éramos qué somos qué pasó y la cantidad de historias que se pueden contar a través de esto y por esto digamos que esta canción de Alaska para volver a lo mismo pues para mí es tan significativa porque en mi generación nosotros crecimos somos hijos de los hippies y de la generación de la revolución de los sesentas y teníamos unas ideas de la revolución que nos habían generado a partir de lo que han sido sus padres entonces el siglo el siglo XX estaba mucho más cerca de nosotros o está todavía en nuestras memorias mucho más frescas que lo que está para mis hijos a quienes yo les cuento mis historias de los ochentas para mí los ochentas pues hombre es el momento en el que yo veo el mundo ellos lo vieron en un nuevo siglo y por ejemplo mi hija menor no conoce el mundo sin internet para ella mis historias son como va a cumplir 26 años y él no conoce el mundo sin internet mi hijo mayor sí alcanzó a tener esa transición entonces este himno de Alaska es bellísimo porque es lo que decía la sociedad española luego de que cae la dictadura y que por ende nos llega a nosotros que somos hijos también de esa revolución pero digamos que nuestros padres nos dejaron la mitad del camino ellos alcanzaron a hacer una revolución unos cambios para ellos y luego venimos nosotros que estamos como y ahora ¿qué hacemos con estos cambios? ¿cómo se mastica? y luego llegan los noventas y pues bueno ya se genera como otro movimiento ¿no? que es el de los bronches y toda esta cosa y ellos tienen otra cosa en la cabeza pero nosotros estamos inmersos en el medio del sándwich y aparece esta canción que dice mi vida es lo mío mi vida es lo que yo soy y no me importa y yo me ratifico en lo que soy y me interesa que el mundo me vea como yo soy entonces para una generación perdida que yo creo que está muy perdida mi generación todavía pues este digamos que fue un himno en español que eso era otra cosa importante y era un himno en español de lo que deseábamos decir de nosotros y de nuestras adolescencias ¿no? entonces para mí es muy querida esta canción ¡oh! fantástico y ya con este tema pasamos a la a la número dos Margarita bueno la número dos veo que suene Dios mío ahí está ahí está tenemos el que alguien es un horno para tenor que es una cosa maravillosa de Puccini fantástica ¿en qué momento del día lo escuchas? bueno las áreas son siempre como un regalo para cualquier momento del día ¿no? las áreas tienen esa esa maravillosa virtud que logran es muy bonito porque logran teatralizar digamos esto lo voy a decir con toda la ignorancia musical que tengo ¿verdad? porque soy un ignorante musical yo aquí simplemente la música que escucho la escucho por pasión pero no por un conocimiento real entonces eh lamento mucho los ortodoxos que me van a escuchar sobre el tema pero yo siento en particular que las áreas tienen como esta esta facilidad de teatralizar los sonidos para que uno logre evocar aún sin conocer a qué ópera pertenece ¿no? los sentimientos de los intérpretes y por ende de los personajes o sea uno puede que no haya visto nunca Turandot pero 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 entiende que algo le está sucediendo a este hombre si uno no habla el italiano ¿no? es como hay una interpretación digamos los cantantes que logran interpretar más allá de las de las de la melodía más allá de lo que de lo que puede expresar la música en sí sino ellos cuando cargan con su emoción ¿no? la palabra y la musicalidad y lo que hay en todo su arte pues realmente conmueven y llegan al público entonces creo que con las áreas pasa esto y es que las puedes escuchar en cualquier momento del día porque te conectan con un espacio escénico particular que puede surgir en cualquier lugar de tu imaginario y eso es bellísimo y a mí por ejemplo esta pieza me lleva a que claro digamos vuelvo a lo mismo de mi generación esto se volvió muy famoso por Pavarotti en los noventas a comienzos de los noventas y no estoy mal y entonces y con los tres tenores eso era un hit y con los tres tenores eso era uno de los grandes hits y bueno todo esto sin embargo yo me acuerdo de habérselo escuchado a un chico en un evento de un lanzamiento no sé que era finalmente era algo empresarial mira que era un contexto muy distinto pero por alguna razón los organizadores del evento pusieron un chico muy joven a cantar esto esta interpretación y y él caminaba desde muy atrás de las sillas y venía cantando 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 y se subía al escenario no justo como en el momento álgido de la canción con una bellísima interpretación y yo estaba ahí como en las primeras filas y fíjate que eso no tenía nada de contexto teatral no era un espacio teatral no era un escenario realmente para para una interpretación musical era como algo en un centro de convenciones una cosa que fría completamente fría un escenario plano frío y él logró no sé este chico ni siquiera como se llamaba porque bueno luego se bajó del escenario y ya siguió el evento pero él logró por lo menos en mí cautivarme de una manera tremendamente contundente y conmovedora y yo me sentí muy 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 feliz de haberlo visto me acuerdo de haber llorado a pesar de haber escuchado muchas veces ¿no? esta área y ahí fue cuando yo rescaté esta canción para mi lista para mi playlist de las que de las que se tocarán algún día porque sentí eso la profunda conexión que puede tener el espectador o el escucha ¿no? con unos sonidos que no resultan incomprensibles porque simplemente están atados a las verdades del corazón entonces digamos que para mí esta pieza tiene ese significado y por eso digo no lo digo yo no tengo ningún conocimiento musical ni mucho menos me ha faltado más pero como escucha o con mucha innovación pues le doy ese significado y así es como la traigo a mi vida fantástico en cuanto a lo de la especialidad de música pues en nosotros no me refiero solo a la orquesta Filarmónica de Bogotá sino en inmensas orquestas del mundo están haciendo están haciendo un trabajo para que la gente que no es una especialista en la música tenga el acceso la posibilidad de escucharlo y a partir de tener la posibilidad de crecer como un consumidor de música sinfónica esto pasa precisamente por invitar a la gente que se arriesgue a escuchar la música sinfónica si bien hay un público muy especializado hay unos críticos increíbles de la música sinfónica que tienen una formación impresionante los mismos músicos que hacen parte de otras orquestas o del gremio pues tienen un nivel de crítica muy alto y una apreciación importante para poder escuchar esto pero la final de la música clásica es de todos y es para todos y debe estar a disposición de todas las personas a disfrutarlo en el momento del conocimiento sobre ella esto es hermoso para cualquiera y es un bien de la humanidad como escuchar la novena sinfonía pues maravilloso que tenga las partituras que tú puedas escucharte toda la obra en tu casa de una gran versión y que conozcas toda la lectura y toda la construcción armónica fantástico pero si no esto es una obra de la humanidad y para la humanidad que debe disfrutarlo en este señor está cantándole está pues Turandot es una pues parafraseando un poco de qué trata esto Turandot es una la hija del emperador chino y hace como una prueba como la esfinge egipcia a los pretendientes que no la puedan responder las tres preguntas pues ella los decapita con eso se va quitando pretendiente y este hombre lo resuelve que es un príncipe persa y le da una oportunidad ella le da una oportunidad a él de 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 tener una una revancha porque ella no se quiere casar con él las pruebas son si las pasas se tienen que casar y ella no se quiere casar y él le dice bueno te dejo un reto a ti tienes que descubrir cuál es mi nombre hasta el amanecer y en este momento le está diciendo como que está esperando el amanecer para que ella no lo descubra y sea al otro día su esposa es como un canto a la luna un canto a la noche un canto de esperanza pero bueno después viene en el drama de las de las óperas italianas una desgracia ya vendrá después de este de esta una ópera sin una matazón no es una ópera de estas italianas Verdi y Puccini son profundamente dramáticos pero además es muy esperanzador es una es una es una es una muy esperanzadora ¿no? por donde se le vea muy muy esperanzadora sí sí no es bellísimo no a ver es algo fantástico hay una película que hicieron sobre sobre un británico que participó en algunos de los realities y cantando de esta área pues terminó siendo el ganador de estos realities de canto y después se convirtió en una persona bastante famosa y terminó haciendo una película hay todo un universo del mundo de los milenials construido sobre esto sobre esta área para que vean cómo se va cómo las expresiones artísticas se van reinventando en los momentos históricos que vamos viviendo sí así es y yo creo que se llama Paul Pots el tipo creo sí 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 pero ahorita que decías claro que la música clásica es un bien de la humanidad yo pienso un poco en claro parte de lo que yo hago en paralelo con mi vida profesional es hablar de alimentación consciente y en eso llevo 20 años y bueno he escrito por ahí unos tres libros pero pero el punto es que siempre que hablo de alimentación consciente la gente que tiene muchas prevenciones y muchos tabús y muchas paredes que pone frente a qué significa alimentarse conscientemente que no es más que comer comida de verdad o sea no es más comida la que no da la tierra eso no es más si lo vamos a resumir este yo siempre les digo que no va a pasar nada con arriesgarse no va a pasar nada con que hoy decidas comer una berenjena y probar la berenjena nada va a pasar y tal vez lo mismo podría pasar o sea claro guardada las porciones pero con la música que no se atreve la gente que no se atreve con la música clásica es como no te va a pasar nada hoy por escuchar no te va a pasar nada hoy por escuchar no sé me suponía puede ser mira a ver qué pasa es tan sencillo como eso y es abrirse a la posibilidad de encontrar otras maneras de hacer no monólogo sino un diálogo real con la vida desde el corazón desde lo más profundo del corazón y ahí sí creo que hay que ser un poco incisivos y es que uno finalmente sí es lo que come y no solamente lo que come físicamente sino lo que le da la mente y al espíritu y entonces ahí digamos que la comida física y la música se enlazan en este caso y podemos hablar casi que de lo mismo ¿no? haciendo un poco el cine así que pues sí tal vez la inmutación sería como para que pues arriesguense que pueden comerse una berenjena y escuchar una buena pieza musical ¿no? clásica claro lo que puede pasar es que se enamoren de una sinfonía claro una sinfonía y bueno no va a pasar nada grábalo sí sí y al otro encuentro de sorpresas maravillosas claro y si quieres seguir escuchando pues ahí tenemos el playlist de la Filarmónica de Bogotá en Spotify nos puedes buscar en YouTube o sea termina siendo gratis así que que sea una un pasatiempo gratuito que bueno que nos viene bien en estas en estas épocas de de recesión así es Margarita vamos por el número 3 con qué sorpresas no sales ahora hemos visto que eres muy crossover muy muy crossover muy crossover el otro día estaba haciendo deporte y ahora justamente por la pandemia pues hay una persona que me guía en casa y entonces estábamos haciendo como una rutina y me dice eres la primera persona con la que hago la rutina oyendo Frank Sinatra porque porque en mi playlist suena todo a gente todo un poco entonces sí soy bastante crossover la verdad bueno aquí va la canción estas canciones que todo el mundo conoce y que yo no pues yo la he escuchado un millón de veces la he escuchado un millón de veces pero no no reconozco la no sé quién es la cantante seguramente pues que que me lo digas lo voy a saber pero pero bueno cuéntanos no seguro que sí has escuchado a Gloria Gay no la he escuchado mil veces mil veces bueno pues nada resulta que yo esta canción es un himno en mi vida porque claro a ver vamos a aclarar las cosas como son esta es una canción de de una persona que está sobrepasando una un rompimiento ¿no? entonces está como diciendo bueno no importa mira corazón yo estaba muy asustada pero sabes que ya me doy cuenta que yo esto sola lo puedo hacer y voy a salir y voy a a sobrevivir y yo no necesito de esto ahora porque es un himno en mi vida porque no muchas canciones son tan explícitas al decirte voy a sobrevivir ¿no? voy a salir de esto y porque también digamos que más allá de lo que significa un rompimiento que para mí no es por digamos esa no es la definición para mí dentro de mi playlist si es porque porque después de un tiempo empecé a buscar y a encontrar la música que de alguna manera venía de la generación que me antes entonces el disco el sol ¿no? todas estas historias que hacían parte de de ese imaginario y de esa sociedad que estaba antes antes de mí pues empecé a encontrarlas hace muy poco y se volvieron en parte vital de mis plays entonces digamos que que yo supongo que había un mundo que yo veo retratado en las en las pintas de las fotos de mis padres que se vivía en un mundo distinto que no me resulta ajeno porque hay unos sonidos que me encantan y que me hacen inmensamente feliz yo pongo esa canción y me dan ganas de bailar y la bailo siempre ¿no? entonces hay unos sonidos que me recuerdan un mundo que yo conocí que ahora parece lejano pero que a mí me emociona profundamente y que también tenía una movida digamos una movida cultural y social importante yo nací en el 73 y y ese y ese esos 70 convulsos ¿no? estudió 54 toda esa cosa toda esa generación para mí si tienen dentro de mi de mi recuerdo infantil tal vez o de mi imaginario pues una connotación importante y esos sonidos son claves me hacen feliz me hacen feliz me pongo muy contenta cuando después ese tipo de música el soul el disco me encanta la canción es un éxito pues la después en películas en la radio yo la escuchaba un montón de veces pero no la no la tenía presente quien quien estaba detrás de ello y no y pues encantado de conocer esa parte de ti mucho más íntima y cuéntanos de la número 4 bueno a ver que suene fuerte claro que bella canción cuéntanos de ella porfa ay bellísima pues Nina Simone es una de las mujeres que más digamos como que me atraen en la vida por su interpretación su vida bueno durísima 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 pero y ella ¿no? en este conflicto tan complejo de sus emociones y su imposibilidad para resistirse a sus demonios y a sus dolores de una inmensa fragilidad pero también de una lucha social importante una mujer con una capacidad tremenda de hacerse valer por su criterio por su por su posición en la vida por sus convicciones pero sobre todo por su talento una mujer fantástica este yo tengo de hecho un playlist de solo mujeres porque me encantan las voces femeninas me encantan me encantan y siento que cuando uno se encuentra la voz de una mujer que logra no solo interpretar y transmitir sino transformarse también en su propia música este se encuentra un tesoro ¿no? entonces Nina es muy especial porque uno logra con ella navegar en un mar infinito de posibilidades rítmicas y emocionales ella puede susurrar y de pronto te lleva al dolor más desgarrador y luego te trae ¿no? y eso solamente lo pueden producir mujeres muy especiales y de pronto ahora pensando en esto recuerdo por ejemplo a Chavila Bárbaras que también tiene esta cosa ¿sabes? que tú no entiendes pero ¿cómo hacen estas mujeres para nacer con esto? es como una cosa que las invade y las transforma ¿no? y entonces uno se va con ellas y uno las escucha y ¡oh! tanto el sentimiento tanta la emoción que como que no te cabe en el cuerpo y entonces es cuando uno dice claro pues es que no cabían en sus cuerpos por eso tuvieron esas vidas porque es que era tanto lo que tenían por dentro que se iban a reventar ¿no? entonces esta canción además es bellísima es bellísima en medio de estos sonidos que se contradicen con la letra que es una letra como tan tan dulce tan suave en medio de todo hasta tan naif pero tan esperanzable pero los sonidos no tienen nada que ver ¿no? no tienen nada que ver y lo que ella nada con su voz es otra cosa o sea son tres caminos de digamos como los que uno puede regocijarse ¿no? para para comprender un pedacito del mundo entonces ella ella es para mí es digamos así como del mi stop fantástico ya que al terminar esta esta entrevista a escucharla por favor no 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 la vendiste la vendiste muy bien debería ser manager ¿sabes? ¡ah! mira me lo voy a empezar a pensar entonces ya que estás en la televisión te queda fácil te queda cerca margarita entonces para despedirnos nos encantaría escuchar esa última canción que utilizas tú en esta pandemia aquí va como quien viaja lomos de una yegua sombril por la ciudad camino no preguntéis adónde sabina ¿no? san sabina señor me da pena con usted no si hay dos grandes sabina y el catalán ¿cómo se llaman? cerrado 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 dos pájaros de un solo ellos tienen una gira juntos que si no estoy mal se llamará el ídolo y el cuate si no estoy mal dos pájaros de un solo tiro si no estoy mal creo que se llama mao puede ser que no pero dos pájaros de un solo tiro si cerrado y sabina yo creo que yo estoy hablando del documental si ya te cuento una historia de eso ok 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 no pues para mí es como santo de mi devoción pues se dijo como dicen en una canción por ahí que le dicen vaya Joaquín porque ah no sé es de todos mis aspectos es un hombre que cuenta unas historias fantásticas es un es un contador de historias realmente es un cantador fantástico no y sobre todo es un hombre tan coherente ha sido tan coherente es tan bonito ver a la gente con coherencia no gente que es como piensa no que actúa como siente no que uno puede entender la coherencia que tiene frente a la vida eso me parece fantástico y él lo tiene lo tiene en sus letras y lo que cuentan sus letras que algunas son bastante autobiográficas pues nada lo vive en su vida cotidiana y así son las historias y las leyendas que se oyen de Joaquín Sabina él ha vivido la calle la noche la juerga la 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 bohemia los amores el despecho el dolor la alegría la ilusión el punto crítico de la vida el ser crítico con lo que le rodea es muy bello yo justamente en esa gira de dos pájaros de un solo tiro que estoy casi segura que se llama así este bueno fui a verlo y llevaba yo una chaqueta roja yo me he visto muy poco de color ¿por qué? no lo sé pero desde siempre desde que era muy niña no uso colores pero porque me gusta siempre ponerme colores negros y blancos y entonces ese día por alguna razón seguramente pues le quería llamar la atención pues sí porque qué más da me puse una chaqueta roja y estaba como en la segunda fila ¿no? y bueno yo canté todo el mundo en un concierto porque era cerrar entonces todo un sentado muy vicioso ya y nací en el Mediterráneo y no sé qué y yo cuando salía Joaquín gritaba como una loca desesperada como si estuviera viviendo Big Jagger más o menos y entonces por una razón del destino de esas bellísimas de la vida terminé conociendo a Joaquín ese día ¿no? a Serrat y a Joaquín y entonces claro yo yo me paro frente a él así muy ilusionada como la grupo y más grupo del mundo y entonces me temblaba todo no, no, no y entonces me dice ah, tú eres la de la chaqueta roja y yo sí era la de la chaqueta roja a un río con el pelo pintado rojo entonces iba completamente así como un bombillo y yo sí, sí, sí yo era yo era entonces nos presentaron tal y yo lo abro así o sea yo lo abro así como groupie de verdad fan enamorada y entonces le digo yo lo amo aquí y entonces me dice pero que eso lo dicen todas y yo no, no, no yo sí lo abro de la chaqueta bueno nada para decirles que todavía guardo la chaqueta y la tengo con la y no la volví a usar ella solo está ahí guardada porque era la chaqueta con la que yo algún día saludé y abracé a Joaquín Sabina entonces esto para contarles el grado el grado de amor que le tengo al señor Sabina no, fantástico a mí me pasó algo pues no 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 con Joaquín Sabina sino alguien muy cercano sobre esto yo estaba hice ese ese camino poético iniciático de ir al desierto me interné varios años a trabajar de una vez regresé a Colombia me regresé varios años a trabajar con comunidades Guayú en La Guajira y estaba inmerso en ello me conocí y me absorbió el universo Guayú y en este trabajo conozco a un gran periodista que es Franz Ralea creo que es si no lo pronuncio mal quien había hecho el documental hablando con él en este mundo del desierto empezamos a hablar y él hizo el documental de esa gira que creo que el documental se llama el ídolo y el cuate creo que es esto y en ese momento supe que ya tenía que regresar de allí y volver a a trabajar en en lo occidental entre comillas pues supe que ya había ya había cerrado ese proceso de estar en el desierto por eso cuando me van a Sabina varias veces lo hemos conversado en estos diálogos siempre recuerdo que fue una señal para volver que ya había crecido lo que quería reconstruir allá mira mira las señales la vida sí así es la vida tan habladora que es sí sí bueno Margarita muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy cada vez que vuelvo a verte en el noticio le voy a recordar estas canciones entonces para mí fue muy especial muy muy especial va pues a ustedes muchísimas gracias de verdad gracias a ti por la invitación muchas gracias y y bueno pues nada ha sido un momento muy agradable de verdad me lo pasé muy muy bien y espero que quienes nos hayan visto se le hayan pasado bien y tengan ganas de escuchar buena música ah bueno es que nosotros los músicos clásicos somos chéveres no vayas a creer no 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 si yo no sé yo no sé mi castro además es músico y siempre le decimos ustedes los músicos son unos seres de otro planeta ustedes bajaron aquí y vienen no sabemos de dónde son unos seres distintos pero son gente súper chévere sí así es bueno muchísimas gracias Margarita esperamos verte pronto que vayas a nuestros conciertos tenemos que enviar las invitaciones para que estés allí una vez esto sea un poco más normal y bueno un feliz día a todos los que nos vieron y una vez más gracias Orquesta Filarmónica de Bogotá más cerca de ti Alcaldía Mayor de Bogotá